Todos cometemos errores al vestir. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio en Videoconsejos Imagen le toca a las mujeres. 10 errores de imagen femenina más comunes. Lo primero que quiero decirte es que, como bien sabes, este canal se enfoca mucho más en la imagen masculina. Casi siempre hablo de cuestiones de vestimenta hacia el hombre o de cosas de protocolo que aplican para hombre y para mujer o de cosas de comunicación pública. Cómo mejorar tu estrategia de oratoria también aplica para hombres y para mujeres, pero pocas veces me he metido en la imagen femenina, imagen física femenina. Es el primer video en el que me meto, así que déjame en los comentarios si te gusta, te gustaría que siga hablando del tema. Y muy importante, suscríbete al canal de YouTube. Te dejo aquí el botón para que te suscribas y para que le des click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. Pero mira, si eres hombre, no te preocupes, quédate en el video porque es bien importante que tú también sepas cuáles son los errores más comunes en el sentido de las mujeres. Si tienes a tu novia, esposa, hija, prima, tía, hombre, hermana, pues a cualquiera le puedes compartir este video. 10 errores más comunes, me voy rápido porque quiero que los 10 quepan en un solo video. Primer error más común que cometen las mujeres al vestir, la talla. Y estoy seguro que si tú viste el video en donde hablé de los 10 errores de hombre, viste la talla. Decías, claro, pues ha de ser lo mismo. En el caso del hombre son dos tallas más grande. En el caso de la mujer es entre una y dos tallas más chica la ropa. Cometen el error de decir, bueno, pues ahora que baje de peso me voy a poner ese vestido. Ahora que me ponga a correr me van a quedar esos jeans y usan tallas más chicas. Incluso varias mujeres se ponen la ropa y le hacen... meten la panza, se abotan en el pantalón y se quedan así y así se van. O se ponen una faja y ese tipo de cosas. Mucho cuidado mujeres porque el error número uno, el más común, es la talla. La talla del pantalón, la talla del saco, la talla de la blusa y ese tipo de cuestiones. Segundo error que es muy común, los accesorios. Las mujeres en cuestiones profesionales en ocasiones abusan de los accesorios. Usan aretes muy grandes y además usan un collar muy grande y además usan un escote pronunciado y además un reloj y además las pulseras y además los anillos. El hecho de usar demasiados accesorios, sobre todo en el terreno profesional, te resta credibilidad. Pasa en los hombres y pasa con las mujeres. En el caso de la mujer es común que abusen en los accesorios. En el caso del hombre es más común que no usemos accesorios. Mucho cuidado con ese tema. Tercer error que es muy común, los zapatos. Las mujeres gustan de los zapatos muy altos y cuando estamos vistiendo en un terreno profesional, el zapato tiene que ser en un máximo hasta de 7 centímetros. El tacón más alto en un terreno profesional es de 7 centímetros. Por lo tanto, tienes que ser muy cuidadosa cuando estés utilizando unos tacones en el terreno profesional. Estos estiletos de 15 centímetros no son formales, no son para el terreno laboral. Así que sé muy cuidadosa. Abajo de los 7 centímetros para lo profesional, en un terreno social, hombre es bien válido tener 10 o 12 centímetros, no pasa nada. Si es parte de tu estilo personal, se vale. Cuarto error que es muy común en el caso de las mujeres, el perfume. Abusan del uso del perfume. Y es que cuando hablamos del perfume, la regla es muy sencilla. Si tu perfume llega antes que tú, abusaste. Si tu perfume llega antes que tú, exageraste en el perfume. Pasa con muchas mujeres que estás trabajando en tu cubículo, qué sé yo, y de repente, ya llegó Margarita, ya llegó Marta, ya llegó Cintia. ¿Por qué? Porque el olor llegó. Y el olor quiere decir que si llega antes, pues abusaste. Y esto a qué me refiero. Evidentemente es una exageración, pero si tú estás con una persona y está constantemente oliendo tu perfume, aun cuando estás a una separación de un metro, quiere decir que te pusiste demasiado. En ese sentido, la recomendación para las mujeres es que no se pongan perfume tantas veces en el día. Es muy común y me ha tocado ver a mujeres que están en el trabajo. Dicen, oye, ¿qué onda? ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer. Y antes de salir, toman la bolsa y se llenan de perfume. Una nube de perfume alrededor y es uno de los errores. Trata de evitarlo. Sé prudente con el uso del perfume. Quinto error que es muy común. Las uñas. Las uñas demasiado largas van a restar profesionalismo. Tienes que ser muy cuidadosa. En el terreno profesional lo mejor es el francés. Las uñas en un terreno francés. Te voy a dejar aquí una imagen que es referencia de cómo se usa el francés, pero si tú no quieres usarlo, quieres usar las uñas un poco más largas, la regla es muy sencilla. Vas a medir el largo de la uña. Vamos a exponer que mides la uña y a lo mejor mide un centímetro. Lo máximo que puede tener hacia afuera esa uña va a ser la mitad de esa medida. Si midió un centímetro, lo máximo hacia afuera será medio centímetro. Así de sencillo es el máximo. Pero ojo, estoy hablando de el máximo y con las uñas para el terreno profesional te recomiendo que no tenga colores tan estridentes. Ahora he visto diseños de todo tipo. Te hacen una canchita de fútbol o te hacen el símbolo de alguna marca como Chanel o como... Evítalo. En el terreno profesional es mejor que lo evites. Como te das cuenta, estos 10 errores son para lo profesional. Así que sé muy cuidadosa con eso. Sexto error que vamos a ver. Usar medias y zapatos abiertos. Es un error que he visto mucho en diferentes oficinas y es que cuando tú utilizas medias, tienes que usar un zapato cerrado. He visto mucho que usan las medias y a lo mejor el zapato no es una sandalia, porque eso ya sería una exageración. Pero usan estos zapatos, estos pip toe, que son los de boca de pescado, que tienen la punta abierta, que la punta no está en el zapato, solamente está la cinta de arriba y entonces se ve muy desagradable. El zapato abierto no lleva medias. El zapato cerrado es el que lleva las medias. Si tú usas medias, te tienes que poner zapatos cerrados. Muy importante con este sexto error. Sé muy cuidadosa con ese tema. Séptimo error que cometen las mujeres, la ropa interior. Y con la ropa interior me refiero a algo muy sencillo. La ropa interior, la regla es que sea interior. La ropa interior no se debe marcar, no se debe notar, no se debe ver el color y mucho menos salir. Se puso de moda hace un tiempo que usaban transparencias en la parte de arriba y los tirantes del brasier se veían y se veían de un color estridente. Podía ser un verde fosforescente, un amarillo, ese tipo de cosas. Tienes que ser muy cuidadosa porque en el terreno profesional la ropa interior no se debe ver, no se debe notar y no se debe marcar. Quiere decir que no se te salga, quiere decir que no sea de un color muy oscuro. Cuando traes un pantalón muy claro o cuando traes una blusa clara, la ropa interior, la regla es que sea interior, que no se vea. Mucho cuidado con ese tema. Octavo error que es muy común con las mujeres, tiene que ver con pintarse el pelo de un color que no les queda. Tienes que ser muy cuidadosa cuando decidas pintarte el pelo porque tienes que considerar tu cromometría personal, tu cromometría de, que hemos platicado en otros videos, el color de tus ojos, el color de tu piel y el color de tu pelo, que es la tercera característica que tenemos en ese sentido. Si tú no consideras el color de tu piel y el color de tus ojos y te pintas el pelo con un color que está de moda simplemente porque está de moda, no va a ser favorecedor para ti. De repente me cambian de estación cromática porque se pintan el pelo de otro color y empiezan a comunicar mensajes distintos. ¿Te vas a pintar el pelo? Es válido, nada más piensa en tus características físicas. Sé muy cuidadosa con esa parte. Noveno error, ya estamos llegando al último. Noveno error, el maquillaje. Abusar del maquillaje es uno de los errores más comunes que cometen las mujeres porque no hay una métrica. Se busca que el maquillaje sea discreto, que sea sencillo y que de alguna manera sea de acuerdo a tu cromometría física, lo que platicábamos ahorita. Pero no hay reglas y como no hay reglas a veces cometemos errores y cometemos imprudencias. En lo profesional el maquillaje tiene que ser discreto. Lo más discreto posible te va a ayudar a lucir en control, te va a ayudar a lucir adecuada. Noveno error, el maquillaje. Y el décimo error que desgraciadamente he tenido que incluir porque eso es más reciente, tiene que ver con las operaciones estéticas. Las operaciones estéticas, en la actualidad las mujeres están abusando de ello. En anterioridad no era así. ¿Por qué? Porque el costo era muy elevado. Antes operarse era mucho más costoso que ahora. No existían la cantidad de operaciones estéticas que hoy por hoy existen y tampoco estábamos tan aplastados por lo políticamente correcto o lo socialmente correcto. Hoy por hoy las mujeres ya tienden a operarse demasiado. Se operan el busto, se operan la nariz, se operan el mentón, se operan, se quitan las bolsas, se operan las ojeras, se ponen botox, los hilos rusos. Si eres hombre y no sabes de qué te estoy hablando, déjamelo en los comentarios. Si eres mujer y no sabes de lo que te estoy hablando, déjamelo en los comentarios. Pero son muy comunes hoy por hoy ese tipo de operaciones estéticas. Y créanme mujeres, en el largo plazo se terminan viendo peor. El que abusen de el botox, el que abusen de hacerse operaciones para verse más delgadas o tener más pompa o cadera o busto, hacen lucir peor a las mujeres. Pasa igual con los hombres, hoy por hoy no hay tanto abuso de los hombres, pero en el caso de las mujeres sí está sucediendo. Es el décimo error, no vayas a caer en él con las operaciones estéticas. Yo soy Humberto Gutiérrez, me encuentras en todas las redes sociales como tal. Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen, suscríbete al canal de YouTube y que no se te olvide darle clic a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. Ya somos más de 1.100.000 personas en esta comunidad y esperemos que siga creciendo. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!